Y así es tu amor Y así es tu amor Un sonido refrescante Y así es tu amor Y así es tu amor Este es el remix Este es el remix Y así es tu amor Y así es tu amor Para la profeta Para ti papá Este es el remix Y así es tu amor Tú me has dado tanto Y eres más de lo que espero Más de lo que pude imaginar Calmas mi llanto Y en el tiempo más oscuro Llegas y me traes mi verdad Demuestas que me amas En cada gesto que viene de ti No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Por siempre y así es tu amor Por siempre y para siempre Te moré Por siempre y así es tu amor No existen más palabras No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Siento que me diste más de lo que merecía Cambiando mi espacio Cambiando mi vida Tu amor me da fuerza Tu amor me motiva Llenaste el vacío Sanaste mi herida Tu amor Que me ha dado el dolor A lo que existe a mi alrededor Llegaste En el momento oportuno Gracias Jesús Como tú no hay ninguno Y es que tú me das tanto Más de lo que podría imaginar Más de lo que podría imaginar Y es por eso que te amo Puesto a unido Me siento volar Y así es tu amor Remixando Música que edifica DJ Nelson Meek Nelson Meek Para la ropeta Para tu ropa Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Promociones Que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Tu amor Tu amor Así es tu amor Eres tú lo que llena Para la ropeta Para la ropeta Un sonido refrescante Oh, oh, oh Oh, oh 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 oh You deserve this ¡Gracias!